¡Hey! Muy buenas a todos, soy Nagase y hoy traigo un gameplay del Crash Team Racing, el penúltimo ya. ¡Qué bien! Ya tengo ganas de acabar la serie. Porque voy a empezar a subir Minecraft, que es lo importante. A ver si así me suben las reproducciones y los suscriptores. Porque por ahora no es que vaya muy bien. Venga, a la estación de Oxide. Esta es la pista más larga del juego. Va a ser un poco pesada. Pero bueno. Da igual. Venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Da igual, venga. Todo sigue, Crash, todo sigue. Supongo que esta pista me costará bastante, porque es de las complicadas. Al ser de las últimas. Sí, sé que hay un atajo por aquí, pero no lo voy a usar, porque no lo sé hacer. Vamos para allá, vamos a dar saltitos. El salto más largo del juego. Uy, que me choco. Nunca he llegado a chocarme. Eso es que no se puede. Anda, pues mira. Toma. Ven aquí. Bien, bien, bien. Ven aquí, doctor. Ja, ja, ja. Jugón. Me cago en... Da igual. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Voy bien. No mucho, la verdad. Oye, que se me va. Venga, venga. Vamos a ver quién cae. En esa bombita. Bueno, bombita. Me cago en... Todos esos muertos. Muérete ya. El que me haya dado... Ven aquí, Tini. Vas a llevar una buena colleja. De mi parte. Uy. Ala. Hasta nunca. Pringados. Uy. Debería haber cogido algún turbo de esos. Bien, bien, bien. Ala. No lo había dicho. Te ibas a llevar una buena. Pues ahí la tiene. Venga, huye, huye. Me cago en... Todos esos muertos. Madre que les parió a todos. Da igual. Debe tener una vuelta para adelantarles a todos. Bueno, a todos. Venid aquí. Venga. Que quiero darle. Uy. De la que se ha librado. De milagro. Ala. Está todo calculado ahí, claramente. Si es que se veía que está todo calculado. Uy, que me da. Toma ya. Que se está llevando cada uno. Uy. Debería haber cogido alguna caja de esas. Ala. No, no me voy a dar. O por lo menos espero nunca darme. Porque... Sería un poco estúpido. Uy. Ah, buah. Esto ya está ganado, hombre. Y pensar que esta pista me iba a costar más. Pero no. Ha sido facilita. Vamos para allá. Venga, 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 venga. Vengo poco tiempo. Háte prisa. Juego de las narices. Y ahí está. La rata. La rata mafiosa. Que calidad tiene. Que sí, que sí, que te calles. Que, 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 que máquina la rata mafiosa. Nunca me acuerdo de cómo se llama, la verdad. Pinstripe. Bueno, vaya nombrecito le han puesto. Joder. Esto te vamos a guardar. Por si acaso. Lo tengo que dejar para el capítulo siguiente. No, este va a ser el último. Por mis narices que este es el último capítulo. Bueno, el penúltimo. Y esta es la última pista que hago hoy. Es un poco corto este capítulo, pero... Es algo. Pero me vale. Este, este, que me paso. Hombre, ya. El pinstripe. Tiene tela el nombrecito este de mierda. Venga. Hazte prisa. Como veréis, es en la pista odiosa. Por eso la odio más todavía. La rata está mafiosa. Mientras no me dispare. Anda. ¿Y si este bicho iba con misiles? Me cago en... Estos muertos. Me cago en... Yo solo espero que este... Que este tipo no... No me cueste demasiado. No, no, no. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Me cago en... Todos sus muertos. Ya. La que le va a caer... Uy, ¿qué me da? Seguro que yo soy mejor con las bombitas que él. ¿Seguro? Este, este, ¿qué me das? Cabrón. La que se va a llevar. ¡No, no, no! Ah. Como odio esta pista. Uy, ¿qué me da? El tono no parezca cuesta bastante. Me cago en sus... En la rata esta de mierda. Mafiosa. Ahí se muera. Venga. Lo que más extraño me parece es que... No se cae. En toda la pista no se cae. ¿Qué? ¿Qué mafiosa está hecha la ratita esta de mierda? ¿Qué mafiosa está hecha? ¿Qué mafiosa está hecha la ratita esta de mierda? ¿Qué mafiosa está hecha? ¡AS HALA! Y no vuelvas. Ten que aprovechar esta ventaja. Para ir lo más rápido que pueda. ¡Qué asco! Que lento que es, Grass. Por Dios. Qué lentitud lleva. Que, 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 que vago es el condenado Me cago en... Dale, bien Uy, casi me choco con él Bien, bien, bien ¡No! ¡Sí, jugón! ¡Hala! Y no vuelvas Pensaba que no le daba Bien, bien, bien No se la come Qué asco Bien, bien, bien Última vuelta Mantener la ventaja Venga, quítate Que no, no me vas a adelantar, hombre Mierda, ya lo ha hecho Eje Aprovechad que ahora es una media recta Nada, fallé No sé si debería haberla aprovechado antes Nada, fallé Qué asco Venga Venga, 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 venga Bien, bien, bien ¡Sí! ¡Toma! ¡Muérete! Ya tengo la ventaja Puedo ganar todavía Puedo ganar En este intento ¡Sí! Me la voy a pasar la primera Me la voy a pasar la primera Increíble ¡Hala! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡A la primera! La primera vez que yo lo hago ¡Ay! Esto es muy emocionante Nunca me iba a pasar esto a la primera Vaya con la rata esta Ahí se muera Toma ya la rata mafiosa Y no la volvemos a ver El Pintriper Como coño se llame Sí, sí, sí Tú mira para otro lado Y aquí está El boss final Oxide Qué feo que es el condenado Un pulpo de mierda La que te va a caer Y bueno, este enemigo Lo dejaremos para el capítulo siguiente El último ya Por fin Qué cara de asesino lleva Ahí se muera ¿Qué no? Lo voy a guardar Me cago en todo ¿Dónde se guarda? Ahí Por ahí Y bueno, esto ha sido todo De este penúltimo capítulo Espero que os haya gustado Dale a like Y hasta la próxima Adiós